ay que tal gente de youtube sean todos bienvenido a un nuevo video para este canal no estoy vivito estamos jugando saque de unos clips de unas partiditas en pvp que hice con algunos compañeros y suscriptores y encontré otro canal de youtube el canal está en la descripción hay bastantes clips y son buenos entonces suscríbanse y compartan no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!